Bueno, este es uno de los primeros talleres dentro de un programa de formación que estaremos desarrollando durante el corriente año desde el área de tecnología educativa de la Secretaría Académica en el Plan Formación. Proponemos un taller sobre el modelo de clase invertida, bueno, que es un modelo en auge y que lo que propone es una alternativa a las formas tradicionales que tenemos en la universidad de dar clase. El modelo tiene un fuerte sustento en las tecnologías de la información y la comunicación y bueno, estaremos trabajando en ese sentido para hacer un aporte. Justamente, ¿cómo es este modelo de clase invertida? ¿Cuáles son las características? Bueno, la característica principal es que ciertas actividades que estamos acostumbrados a hacerlas de una forma tradicional son llevadas fuera del aula presencial para trabajar a partir de propuestas basadas en las tecnologías y bueno, traer esos ciertos aprendizajes ya a la clase presencial. ¿Este modelo cobró importancia sobre todo en estos últimos dos años de pandemia? Ese modelo es un modelo que ya se trabaja desde hace muchos años y bueno, ahora como que el modelo está siendo fuertemente analizado, digamos, y propuesto a partir de los recursos generados durante la época de la pandemia, aprovechando ese trabajo y esa experiencia que se obtuvo en este lapso. ¿Cómo se va a estructurar este taller? ¿Cuándo estaría comenzando? El taller está comenzando con actividades no presenciales el próximo 18 de abril y tendrá encuentros presenciales, cuatro encuentros, a partir del martes 26. ¿Quiénes pueden realizar esta formación? Lo pueden realizar los docentes de todas las facultades de nuestra universidad. Digo, que sin costo, porque bueno, algunos han preguntado ese tema por correo electrónico y bueno, estaremos dando inicio en esa fecha. ¿Están abiertas ya las inscripciones? ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que estén interesadas en participar? Las inscripciones están abiertas, pueden hacerlas por medio de la página web de la universidad donde lo van a dirigir a un formulario que deben completar. Es hasta el 13 de esta semana, digamos. Es importante aclarar que es concupo por los espacios físicos que cuentan las aulas de la universidad.